Cada vez que llegamos a este curso, hay que ver que si nosotros vamos a ayudar a alguien, que la LCL sea segura. Siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque en lugar de un lecimado, una segura. Y lo más importante es tratar de ayudar, ayudar bien, que con lo que hagamos nosotros, la persona a la que vamos a ayudar, no tenga seguras. ¿Sí? Acuérdense también que los niños se dañan fácilmente a nivel cerebral. Los niños que nacen en un parco muy difícil, ¿cómo son esos niños? Porque no es obsiduoso, se ve en el momento en que deberían ser que nacen, y por eso tienen dificultades. ¿Ok? Igual pasa. Si ustedes le dan a la atención a una persona que se caiga, vamos a suponer que él es pobre. Yo tengo la clima, la clima, la profesión, la profesión y la profesión es de las esenciales. Yo tengo la clima que se va a hacer para él, que no se sabe qué pasa. y empezó a durar así hoy por su manera intensa su manera intensa y hoy intensa a las 6 de la mañana y mi hermanito ya no salió y tuvo un derrame y ese es el derrame que lo ocasionó una hemorragia sub a la comunidad grado 4 así y no salió desgraciadamente acento atención que llegué a la gente un problema muy severo que ni siquiera le llevo a la gente yo me estoy yendo a los extremos porque nosotros no podemos saber a esa persona sin embargo nosotros siempre vamos a dar los primeros auxilios siempre entonces entonces ¿qué es lo más importante? dan un excelente RCP para que cuando lleguen los que van a dar la reanimación avanzada ellos ya sepan qué tiempo llegó esta persona conciente ¿qué le hicieron ese tiempo en este 1%? ¿cuánto tiempo se lo hicieron? para nosotros es importantísimo saberlo nosotros nosotros como médicos para darle la atención a nivel sindical pero si nosotros dejamos que esa persona que les vaya a hacer acá ustedes los que están llevando esta noche no van a hacer la reanimación pero el esfuerzo debe de hacerse que quinen quedamos para quitarse y quedamos que para dar la reanimación de efectivo las dos presiones que les va a hacer cien por minuto ¿sí? cien por minuto cinco ciclos y quedamos en que la luz era ¿cuántas profesiones? ¿cuántas profesiones? 30 en un niño fueran uno o dos resucitadores ¿cuántos de la vida? uno 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 ok si nosotros estamos viendo que hay un niño con problemas de dos resucitadores dos resucitadores son tres tú y tu papá van a hablar de ese camino son quince y cuando responden dos de la semana ok si nosotros vamos a dar un niño quince comprensiones y todas las aspiraciones lo vamos a sacar adelante bien si nosotros vamos a ayudar a ese niño vamos a ayudar a él 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 si lo sacamos pero no vive ok si es una sola persona que va a ayudar a ese niño son treinta comprensiones por dos respiraciones son efectivas y son constantes uno dos uno dos uno dos tres cuatro cinco treinta y no es así es lo que tú respiras lo que uno respira todo el mundo cree que es dale el MSP a ese no la MSP es respiración normal si si damos de más comprensión sobre todo un niño porque podemos presionar muchos usuarios entonces vamos a presionar que él tenga un tórax y no presionar un mal así ok ahora también quedamos que esas compresiones que iban a ser treinta compresiones por dos compresiones por un resucitador en un niño son este quince compresiones por dos cuando son dos en un niño en el adulto siempre iban a ser treinta menos treinta ¿cuánto es lo que nosotros tenemos en el comprimento en el talón de la mano apoyado por esto en centímetros en el adulto ¿se acuerdan? cinco en el niño que es menor de un año no vamos a hacer se dice que es una tercera parte del tórax pero si es un niño les voy a sacar cuenta no dale compresiones regulares igual que en el adulto tratando obviamente de ver que el corazón del niño el tórax del niño tiene menos masa muscular menos grasita que el adulto entonces vamos a dar entre tres y cuatro centímetros de compresión ¿ok? nosotros vamos a tratar siempre estoy hablando nada más de lo que es el RCP ¿sí? el RCP es así treinta con dos niños y adultos son en el niño un resucitador pero si son dos son niños y adultos ¿estamos de acuerdo hasta ahí? bueno si estamos hablando del RCP yo podría decir que le voy a dar un RCP a un adulto a un niño ¿sí? nada más porque lo voy a visitar cuando yo llego y le hablo y le hablo y no me responde pero creamos que no era nada más si me responde o no me responde también tengo que ver si estas personas niños y divinos que yo creo que está en el proceso que necesitan ayuda vamos a ver si se está consciente si tiene pulso si está su corazón la que está nosotros no vamos a dar cuenta si estamos ayudando o checando pulso digamos que en el adulto se checa en el niño se checa pero en el neonato del niño que es lactante hasta el año de edad su checa en esta parte ¿ok? ¿qué es lo más importante? activar el corazón y activar sus emociones para que siga venotando para que siga circulando la sangre y tenga la situación en el centro ¿ok? esto es un repaso de lo principal del RCP nosotros vamos a tratar ahorita el corto vamos a ver si lo podemos hacer y dar el RCP y dar las posiciones de reposo de recuperación porque no nada más es dejarlo reacostado y ya la hicimos no acuérdense ustedes no pueden saber si esa persona que cae inconsciente confió o le pasó algo porque puede pronto aspirar y el pronto aspirar le ocasiona un problema grave peor que si cae inconsciente porque no ha causado una brusca baja de crisis ¿ok? ¿sí? ¿por qué por eso? ¿comunos? aquí está alguien donde lo que le salió del estómago y se fue a servir al estómago eso es demasiado ¿ok? bueno esto es igual la RCP y la torsión que le dan yo les había comentado que cuando ustedes salen era lo que querían mucho desde que le trataran por ejemplo Roy digo para la mitad él es el M 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 hay que llevar un voto bien esencial ¿quién le enseñara? ¿quién le enseñara? ¿quién le enseñara? está semi ¿quién le da la carneta? y eso yo también les voy a decir ¿qué es lo que debe llevar el mundo? que vivir sus zapatos yo lo que quiero que emprendan ahorita en este curso en este momento todos los días de día quinto domingo sexto domingo que podemos nosotros hacer sin llevar este poder sin llevar vamos sin llevar cosas especiales ¿sí? las manos y las manos y las manos y las manos ¿sí? 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 yo aquí les volví a poner lo que era nuestro consilio y que vamos a ver principalmente si les se desegura que tenemos que poner para dar el RCP lo más importante es poner al individuo en una superficie dura es mentira el que diga que el día se ve en la cama y bueno lo que pone en las cámaras como que ahorita que el equipo se escuchó y es ¿habla? sí pero antes existían veces que eran como tambores se subía a la cama ahora como dice un domingo mire que fíjate es una es algo chusco ayer en la plataforma me felicito el superintendente porque el día se ve en el agua entonces ¿con quién crees que estás hablando? con ella ¿por qué? porque dentro del agua no nos vas a poder hacer ¿qué necesitamos? aire ¿por qué? hay un metraje de luz y te paso el oxígeno en las compresiones vamos a ver el restaurante no tanto el aire de cerveza en superficie dura es lo que nos toca ahora acuérdense muy bien como las otras se las hace en el bolso que sea muy rápidamente que la posición de las manos era el talón pegado a todas los legos entrelazados y las manos no debían de ser esto si no es así se dice que lo debes dar con el peso de tu cuerpo pero dime si Roy eso su cuerpo le va a dar compresiones a él tiene que ser una profundidad de 5 centímetros para que sean efectivas además y esas condiciones tienen que ser los brazos la columna y el cuerpo tiene que estar a 90 grados y hacer esto hasta más o menos a menos igual a 90 grados esa respiración ¿ok? siempre es el talón de la mano los dedos entre los brazos ahora yo les había comentado que íbamos a hacer un tipo de ventajas y desgraciadamente se fueron las formaciones y no traje las ventas así y yo traje un poco de ventaja pero si se acuerdan ustedes principalmente que hemos quedado que el ventaja de la vículas era el 8 ¿ok? que el 8 era pasar la ventaja de las plantas de las plantas de las plantas pasándolo cruzado a manera y no quitar la ropa y así te lo llevas al hospital ¿ok? porque si esta clavícula llega a dañar el pulmón en una piel importante la vamos a mostrar como más a todos o menos así los niños decimos que son de gordo pero se caen y se paran por la parte de la fracción y le levanta ese grano y le levanta ¡ah! grita y le dice ¡ah! la madre más es el cumbia después de esto de la luna es decir hasta el hombro es el ratito ¿sí? por eso es cuando llega a un hospital inmediatamente lo que hace es romperle la ropa ahora lo más importante también para darle el secreto tenemos que aflojar el cuello todo lo que le esté opacinando presión y le dice el libro ¿ok? les había dicho la vez anterior que si nosotros vemos a una persona que cae en una verga que no sale y todo el mundo grita no es de gritar es de acuadro ¿y cómo vamos a hacer? es que es que hay un clavo que tiene tanto tiempo ahí saca y dale al principio y va si es mi familia si es mi sonrino si es mi hijo ¿qué voy a hacer? ¿por qué? porque lo más importante es que al hacer presiones nosotros estamos haciendo que el corazón un trabajo oye pero es que tiene agua no importa lo hemos visto en las películas que te están dando presiones pero saca el agua ¿sí? ¿y qué es lo que tienes que hacer en ese momento? tratar de voltearlo ¿por qué? porque así vamos a evitar que en un momento dado las estimulaciones del sistema nervioso se pasaran un poco y eso es muy grave yo no quiero hacer abolida mis plantillas quiero que ustedes la vez anterior pasaran los presiones y si vamos a dar el presente que el niño puede tener un pulso que no tenga presión que el niño desgraciadamente puede tener un pulso podemos pensar que está bien el niño que llega por debajo de 60 de pulsaciones por minuto le vamos a dar el presente y le vamos a dar lo que se necesita para tener resumen lo más importante y es lo único que tú vas a hacer es activación ahora nosotros vemos por ejemplo el ciclismo en la calle donde va ese individuo se acaba nos queda intensivo nosotros tenemos que tener mucho cuidado casi mucho cuidado de tratar de que ese individuo ese niño sea que se va a hacer no le suda la columna salud porque lo que vamos a explicar tiene lo que es la médula estuda si nosotros la fregamos ya lo dejamos para mí se dice que estén paraplégicos ustedes saben que los pacifismos que no pueden hacer los pacifismos ese cuate ya tiene paraplégico no pueden mover ni los brazos ni las piedras ¿por qué? porque se dañó la columna saludable a lo mejor a la hora de entrar en casa no tenía lesión pero quien lo quiso ayudar a la desgración yo les recomendaba mucho que para levantar a un individuo siempre tenemos que proteger la columna saludable ¿si? ese es el famoso ABC A que es vía respiratoria pero es con producción de la columna saludable B es ventilación y C es la saludable si ustedes se acuerdan yo les había preguntado algo les había comentado que para nosotros que para nosotros lo más importante si una persona no respira está muerto aunque a mi me digan oye pero tiene puro pero tiene menos de 60 años también está muerto ¿ok? tenemos que dar el lópez o pego pero lo más importante lo más importante es que nosotros de alguna forma si tenemos entendido que este niño tiene menos de 60 a fuerza nos vamos a dar a hacer a hacer las emociones y las pero siempre protegiéndose de la última acción ahí ya tenemos las dos ventilación ¿si? y la vía de la pulga si nosotros sabemos que está respirando está entrando aire que nos está gritando quiere decir que está ventilando y sus pulmones están así o a lo mejor al 80 si nosotros tenemos alguien que está cingrando que es la C ¿si? desgraciadamente si es un resucitador alguien que va a tener ese inhibidor tenemos que ver veneración ¿si? respiración ventilación la circulación está sangrando pero soy yo nada más la única que está ahí ¿qué es lo que tengo que hacer? ver primero la A que ventile ¿si? si yo no pongo atención a que esté ventilando el ojo el chorro de agua ¿vimos que era lo que había? el sangrado como era era arterial era capital de dos de las cuales la más importante yo les decía que es la arterial es la más importante porque bombea como al corazón si sale así lo cuentan ustedes y es como si estuviera el corazón palindado pero ese chorro de sangre esa salida es la más importante que con la boca con la punta es como la peina si te ves un sangrado ahora hay niños los papás se alteran una herida en la cabeza ¡ah! está sangrado no le dices hace presión presión directa se dice vimos que también había presiones indirectas ¿si se acuerdan los puntos que le dije yo si está sangrando acá arriba hay que hacer presión la región temporal si está sangrando el brazo hay que hacer presión los puntos más arriba de donde está circular ¿ok? bueno ese es otro ahora los niños lo más frecuente que encontramos es sangrado nasal el sangrado nasal viene así chorrito 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 pero no está volteando sino está sangrando lo que tenemos que hacer es vamos a tratar si son el sangrado de las dos nosotros nosotros tenemos aquí si se toca es hueso es captiva y vamos a hacer presión con los dos dedos ¿ok? entonces ¿cómo vas a tener sentado al individuo? pero no lo vamos a tener así ni lo vamos a tener así lo vamos a tener en esta posición ni muy acostado ni muy hacia abajo ¿por qué? porque nosotros lo que vamos a evitar es ese sangrado que está volviendo el niño puede decir y vomita porque la sensación de la sangre en la boca es muy desangrada la nariz el oído y la garganta tienen comunicación si yo paro el sangrado porque el niño está sangrado nomás una fuerza nasal hacemos esto así directo es que no puedo respirar hijo no puede respirar claro que puedes respirar ¿sí? ahora es que me está saliendo sangros razón directa está sangrando de aquí no sé está sangrando de acá de acá de acá es así es así siempre en plan siempre en la superficie acabarte más porque no está sangrando y con esto te estoy diciendo no traigo vendas no traigo un apósito yo lo que estoy diciendo es que el profesor mire porque lo que estoy indicando es que hay un sangrado ahora siempre les dije desde el principio que teníamos que tener guantes pobres sí o bocas mínimas para poder apoyar cuando nosotros no podemos saber si es en realidad una de las cosas hay veces nosotros si nos estamos bien te puedes lavar las manos y se saciró hasta aquí tantito porque no me doy nada con mucha emoción que nosotros no veamos y nosotros tenemos contacto directo con ese individuo porque todos sabemos que el sida se puede transmitir con contacto directo una lesión con contacto una jeringa una jeringa que utilizaron para limpiar a alguien sobre todo en pena y el otro sobre todo se ve en un robadito ¿ok? porque utilizan la misma uja y ella era porque no se ha contaminado y eso una ocasión siempre tenemos que traer a la mano unos guantes no cuesta más que 5 pesos el pan en una casa de bocas 5 pesos yo les he enseñado que no me gustan no lo traen la LRCT pero se llama más para no me gustan porque se llama la escandilla ¿sí? porque esa tiene su rodilla para tenerla y no te protege ¿por qué? porque vas a darle para su corazón o no te vas a dar ¿sí? obviamente si es tu familiar tú sabes quién es y qué vida lleva pues sí entonces aquí lo más importante es que siempre que busquen a alguien a ayudarlo hay que darle este alborado ahora quedamos si ya resolvimos la vía aérea si ya resolvimos la vacunación quedamos que de la vía aérea íbamos a ver si ese individuo tenía algo o no y que quedamos también que vamos a ver no meter los deditos nada más así puede engorder ¿sí? estamos pensando que está introduciendo muchas veces ustedes salen con una persona que está teniendo problemas que no se dan cuenta y sus reflejos son normales si tú metes la mano lo muertes si tú quieres jalar lo puede jalar y así es así como un bebé le pones la mano siempre tenemos que tener protección para nosotros para poder ayudar a la vida habíamos comentado de la vía aérea la circulación y la circulación parte de esto abarcaba las fracturas ¿sí? quedamos que había fracturas abiertas y fracturas cerradas las fracturas abiertas quedamos por eso el músculo así es una fractura que no está abierta porque no está lesionando el músculo musculado no está lesionando las anterias las venas ni los nervios ni los juzgones ni nada pero una fractura diaria ustedes saben así como lo sé que lo pudo hacer una ramita cuando se va a cortar la rechita con castillos si esta fractura me acaba de hacer el músculo llegara a buscar el músculo este le está rompiendo si o dices ay sangra si sangra igual como todo hace fracción pero no dañes el que un hueso y otro estén basándose o el mismo hueso que tu hueso esté fracción esté lesionando lo demás que no puede la gente dice jala con el halea te acomodan el hueso te vas a acomodar que no importa la que no ok entonces vamos a tocar siempre vamos a poner compresión ahí si vamos a tratar de desatendrar vamos a poner en este caso se utilizan unos apósitos algunos de ustedes saben que es un apósito el apósito es una gasa gruesa que va relleno es como un córtex ya saben cuál es ahora si si bueno vamos a colocar la apósito y un vendaje el vendaje que damos que no íbamos a hacer nada más vendar la parte nacional sino se tenía que movilizar dos articulaciones la articulación próxima aproximar a la factura de una articulación de la remuneración de la remuneración de la remuneración ¿sí? porque eso nos va a permitir que no haya movimiento en esta impactura vamos a empatrizar de aquí a acá de alguna forma no vamos a permitir que haya movimiento porque entonces si va a haber lesión que es lo que va a hacer todos los vendajes y todas las compresiones que vamos a poner es para tratar de mantener como si nuestra mano es muy larga no tenemos que vendar apretado porque el vendar apretado ya le vamos a fraccionar otro problema es circular ¿sí? aparte de estar haciendo una presión el músculo va a sufrir la factura de la remuneración o sea lo que es un hueso fraccurado puede lesionar el difunto puede lesionar las antenas las antenas los sistemas ¿de dónde es lo que pasa? ¿de esa manera? ¿ok? entonces van a decir bueno entonces ¿qué hacen? no ponganlo en verdad que como si fuera una presión yo no estoy diciendo que le hagan una presión que traspase los cráneos que se lo ruene vamos a hacer presión así un sangrado lo podemos detener entre uno y tres minutos son el tiempo de acumulación se forma el pongo y ya no sé si se acuerdan que en el mundial que hubo a un muchacho un tal Gómez que al final del partido tuvo una lesión y que salió después con momoni con su cabeza brindada ¿si se acuerdan? y que fue el que hizo que México ganara ¿si? ese muchacho con un cabezazo con una lesión pero no se pasaron ahí poniéndole el vendajito y vamos a esperar hicieron presión y vendaja estaba consciente estaba caminando entonces un solo con Barça pero si no era normal no saldrába ahora campo y creo un misterio que fue tan grande que no sé si lo hagan así pero bueno digo pues ahora me tiramos que ganara ¿si? y el último gol lo hizo con la mochilena ¿no? con la mochilena no metió la cabeza no metió la cabeza y la metió un viejo pero hicieron conversión con él no nada más que a un vendaje así sino tratando la manera de que el vendaje se sustituyera porque eso también es importante si nosotros vamos a dejar un vendaje para quedar todo flojo pues no estamos haciendo nada ¿ok? bueno ya resolvimos lo que es la circulación vamos a tener el sacrado la visión directa de eso no hay estamos en un monte pasa esto lo vendamos si no se te dice lo utilizado es un fantasma que la gente la gente lo que se siente ahí lo podemos utilizarlo así ya para para eso que bueno que bueno que lo que así es también lo que se porque en tu creencia la tuya si no se mucho no se si han visto los oponistas que siempre una camisa que es que todo gran igual porque están uniformados ¿si? pero esa camisa tiene su gracia tú le ves bocobos y los tiene en la puerta tienen botoncitos afuera pero abajo tienen los siete más veces así porque porque eso te va a servir para hacer presión directa para hacer un tipo de montaje normalmente cuando ustedes salen llevan señalitos van a tomar la precaución siempre traer los dos alargados van a tener la voz y la medida van a traer es importante el ventaje incluyendo con el mismo calcetín pueden hacer el amarradito ¿si? para poder inmunizar puede ser contra los montes ¿si? no voy a decir que se van a poner a nadie el mundo que está tratando una canción pero para eso siempre se han preparado ya ustedes saben cuáles son los dos el derecho es decir dime qué tipo de lesiones son las más frecuentes que tienen para que yo los pueda o limitar ojalá hay la próxima que me den una lista cuáles son las lecciones y si se caen en una bicicleta de todo ahí se queda si salen levantados no pueden ni respirar porque porque tienen una de una de las costillas las costillas no se vendan no se inmovilizan van a soldar solitas no las podemos inmovilizar porque simplemente no las podemos inmovilizar si entonces nosotros si ponemos un vendaje pero ni es vendaje porque si ponemos yeso ni nada ahora algo más sencillo también porque pueden llevar vendas de yeso las vendas de yeso también yo les puedo enseñar cómo suprisa porque prisas con agüita ven cómo escurre el caldito como si fuera cal pero se endurece si pero hay que ponernos inmediatamente cuando tú vas a decir oye pon el agua y entonces sabes que mi entorno pues no pon el agua y órale una vez empiezas a roper el vendaje porque se sepa rápido si pues eso es lo que vamos a preparar eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan la señora que es de la bici que la mano saluda que ya ha partido récord porque me di 25 muertos son mani la que quiere enseñarles el que pueden al no no si prácticamente prácticamente si nosotros encontramos a alguien que tiene una lesión o un colón que se va a evitar se atronó el tobillo con un vendaje si ahora es un individuo varón quita de los dos dichos calcetines siempre revisa los dedos del pie y a la hora de poner el vendaje a nivel de piel que ve se está circulando sangre con el con el con el suceso con los mismos calcetines ya hay hora de poner el vendaje en el tobillo igual viene siendo parecido mucho se los enseñé ese día porque cuando tú movilices cuando tú hagas presión con el vendaje vas a evitar que haya extravasación acuérdense que luego se empiezan los sin la lucha son de se inflaman si tú evitas esa inflamación vas a ayudarlo mucho ni siquiera le vas a ver una pastilla y ya le estás quitando el dolor con el solo ocho estar haciendo el dolor ok bueno otra cosa les puedo decir ya vimos lo de las fracturas las fracturas no son traccionadas hay que movilizar las fracturas hay que ver si son abiertas o cerradas no necesitamos tener en el monte una placa reducir para saber si está fracturando el más le dices a ver mueve el pie mueve la pierna no la puede mover hay quienes por el dolor no la quieren mover eso es totalmente diferente o la mueves ok ahora si nosotros estamos bien porque está cargillado pero los dedos de pie están dormidos y ellos en el caribe es un curación de poder y no eso es nada eso es 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 porque nosotros 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 decimos que existe la hora dorada la hora dorada es lo que no puedes hacer con la hora y hacer lo que se va a hacer las quemaduras rayos eléctricos los rayos dicen es que una tormenta sin la tormenta sin niña no puede perder la tormenta y mató una persona sí porque desgraciadamente lo que son los rayos que se puede matar a un niño porque lesiona todo lo que lesiona y hace un rayo perro sin embargo un niño puede estar en un contacto vamos que primero vamos a quitar esa corriente eléctrica es mi hijo y yo lo veo que se se lo está llevando la febrera pero no por eso mi hijito porque vamos a hacer voz hay que correr a matar un switch enseña tu papá en tu casa dónde va el switch en Italia tú ves que alguno entre el patito alguien está en un problema porque el contacto lo está dando fuerte la quieras ayudar también se puede ayudar si tú tienes por decir no es muy doloroso no es cojo pero hacer esto y darlo de la corriente eléctrica esto también tenemos que tomar muy en cuenta donde la corriente eléctrica es algo más severo pero igual el R se ve que se da aunque se haya ido el agua aunque haya sido quemado es un que ahora una quemadura ya pasean las quemaduras ya deje fractura ya deje todo una quemadura lo más importante es veamos que no era ponerme no no lo más importante no hay que poner no hay que poner basta ni la cebollita ni el taco ni crema X porque la abuelita dijo que la crema de ¿cómo la llaman? esa sábila es la milagrosa con nada mujer nada que damos que salida sobre todo en el mundo hay una crema que se puede utilizar para los quemados que es especial pero eso igual también hace parte de cocotí ¿sí? pero no comento que decir que siempre lo voy a usar ni moldear es el agua y las ampollas se aprientan en un seco si tú revientas una ampolla tiene un líquido que ese líquido se va a reabsorber en el resto ¿sí? ese líquido es un fotólogo los quemados si tú lesionas un ángulo te vas a deshidratar más un quemado lo primero que sufre es deshidratación los tejidos tienen que estar hidratados si una persona que está en un área donde hay un incendio y sale él está poniendo lo principal que iniciamos es la vía atería ¿sí? lo primero que se nos inflama a nosotros es algo que se llama lepiglóris y ahí te pide que pase el aire si va a impedir que pase el aire ya para eso nosotros estamos en un lugar de la zona de la zona de la zona es deshidratación también por eso podemos pasar líquidos que raro ¿verdad? pero podemos pasar líquidos y podemos pasar la línea y podemos pasar las líquidas y entonces ya pasa una canción ahora no sé qué posibilidades de que el ciclismo no se sabe estar de verdad o qué han conseguido no sé cuánto cuesta una idea no se puede igual eso es un chico se puede déjame que te pongo de un peso pero ese lo deben de tener aquí no se puede 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 no lo que pasa es que el de mi desfibrilador que cuando vamos a dar el RCP el desfibrilador no se puede porque el desfibrilador que veamos que una fibrilación era que el corazón hacía templado, no tenía una frecuencia nada, templado estaba fibrilando entonces se llama desfibrilador ¿sí? y es automático está en automático ¿por qué? porque nosotros vamos a conectar un electrodoca y otro cabal y el desfibrilador y la dosis nos va diciendo es desfibrilador ¿qué vamos a hacer? dale una descarga, pum eso sí, todo lo explicas en un lado ¿sí? para niños, para adultos para niños, para adultos le vas a aplicar, si es pediátrico chile, no, si es adulto el botoncito, es mágico lo puede hacer cualquiera pero eso sí, lo sabe bien ¿sí? ¿qué es lo que va a hacer? pum, mirar en este y el corazón empieza a latir como debe de latir ¿sí? entonces, es mucha pena aquí hay que buscarle ya uno de un monte que cayó, y dispara ¿cómo le hacemos? RCP sí, pero lo que necesitamos es un desfibrilador y lo tenemos y al llame de un monte hay señal hay señal son nuestras manos nuestra boca nuestros oídos y lo que dejamos a la mano por eso para salir siempre tienen que ir bien preparados así como salen los del ejército que lleva un médico y el otro que lleva un radio y el otro que dice que tal así huele una bicicleta como decíamos Rory que alguien se queja porque hay mucha bicicleta ya que ya es ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? porque ya ahora es es un bicistacionamiento es un bicistacionamiento pero si fueran motos como motos pasen aquí hay que motos tan padre ¿verdad? no es eso hay que tener es un equipo básico cuando sea por cualquier cosa existen medicamentos también que también los pueden enseñar lo que quieran o si quieren todo les pueden enseñar cómo usarlo y con quién es usarlo y con quién usarlos porque no es lo mismo que se doy esa alergia para penicilina y yo estoy viendo que estamos teniendo problemas ya en la montaña porque se cortó y todo eso pues mejor lleva otra cosa una linfocina que es el linfocin el Bactrin a lo mejor no es alergico a lo que tienes una linfocina pero si es alergico a la penicilina no le voy a dar una mochil o una penicilina o un PPK que tiene penicilina pero también no se lo voy a dar el resto del hidratón es la bastante heridita que se le está infectando o lavar o así y así lo dejamos ya que me hicimos el ciclo de su antiriótico el ciclo de una pastilla se tomó para ya caer a lo mejor no es un show ganador ah no es que aquí traigo el flebo dejamos evitar el flebo no es eso no vamos a desperdiciar un medicamento para sacarlo de un problema que nosotros mismos ocasionamos mejor evitamos ok bueno eso es con respecto eso es con respecto a las quemaduras las quemaduras son importantes queramos que las quemaduras con sustancias químicas de alguna forma si podemos retirarlas si si nosotros vemos que alguien se queme yo les dije que eso puede estar en las casas todos como gente algodón 100% la ropa algodón 100% si tu suces una quemadura y traes no se un short de rica o algo de rica suces una quemadura es esto que se tiene la piel así haya sido con agua hirviendo se tiene la piel si entonces es importante no retirar prendas cuando es una herida por este por algo caliente cuando no y sobre todo si la ropa que traen es tan grande ok bueno nosotros tenemos que tener para que el individuo de alguna forma tenga una buena ventilación si es porque madura igual ponerlo en la posición acostada con la vestuja si la quemadura es muy severa es preferible llevarlo a la vestuja pero si vive en una colonia alejada que puedes hacer llamadas muchas cosas pero tu ya tienes todo y a los primeros auxilios oye tengo un suelito por ahí oye con esos suelitos y como se los vamos a poner en su cabellera yo le comentaba a esta vez ahora vamos a la cosa que todos no hay que quitarlo no hay que quitarlo ahí están medio chistosos si parece maravilloso vamos a poner esto es un glúteo si una ponte nosotros aproximadamente aquí decimos esta la rabatina estamos en una manera que no debería ser de un pollo nosotros tenemos aquí a nivel sacro sería esta parte de aquí viene la columna de aquí desde el ano si nosotros estamos viendo que el glúteo es esto donde vamos a aplicar la dimensión lo dividimos en cuatro donde vamos a aplicar la dimensión se nos está poniendo más fácil cuadrante esterno cuadrante esterno cuadrante esterno siempre ¿ya? todo debe ser cuadrante dividimos cuadrante cuadrante esterno siempre siempre alguien dice yo le aplico inyecciones cuando están unos meses es que yo todo el mundo le aplico le digo ¿tú? ¿pero cómo? es fácil es fácil no tienes miedo yo soy muy miedosa en el caso de mi casa de su casa nadie me quiere ponerme en inyección me la tengo que picar estoy temblando estoy picando y estoy así y digo no, no, no no, no sí, sí por favor ¿cómo carajo? órale pero yo mismo me estoy viendo primero aquí al fundo a mí me pasó un algodón el algodón con alcohol te hace sentir frío ¿sí o no? entonces si esa es la que sientes frío ahí es donde te vas a aplicar la inyección ahora si nosotros nos pasamos de este cuadrante la gente dice oye cuando fueron a aplicar una inyección le dieron ¿cómo se me dijo? le dio la ciática no es la ciática nosotros tenemos un traje de nervio subió es el nervio ciático que viene desde la columna le ocasiona un problema y luego anda a ser el otro el otro para todos los días de su vida presionar un nervio es lo peor que hay siempre y este nervio no va a ser aquí el nervio corre hasta abajo por eso cuando dicen eso es que me metaron hasta abajo ¿por qué? sí, hasta dormir pero dicen es que se cayó y ahora le dio el glúteo y ese cantor le pone a esta quiere decir que le dieron que no se ha ahora ¿cómo vamos a aplicar una inyección? la inyección es importante porque nosotros tenemos carne tenemos casita pero también tenemos venitas arterias vamos a meter la tibina bueno vamos a meter y vamos a tratar de sostener la tibina y aspirar normalmente cuando es carnita el músculo nosotros picamos y jalamos y también una jala ¿por qué? porque no hay líquido no hay nada y ahí le deja así ¿sí? entonces ¿y cómo le hace el maristano? pues yo le pico este dedo lo dejo sostenido ahí agarro el émbolo lo que no sale sangre y eso va a pasar ahora yo siempre les recomiendo a las personas que aplican inyección nosotros tenemos la genita ¿ok? tenemos una aguja normalmente cuando vamos a inyectar penicilina se cristaliza la gente dice chince tapón ya viste porque no te dejaste inyectar y ya te están no bueno no, no, no es eso nosotros vamos a tratar de que cuando tenemos el frasquito de penicilina que es el polvito pero tenemos un frasquito que es el agüita vamos a agarrar este frasquito y vamos a letar un poquito de agüita entonces lo haces con la jeringa le hacemos el líquido le hacemos esto y le movemos ahora le ven que te voy a inyectar lleno la jeringa y ese poquito de agua que quedó ahí se lo meto ¿qué vamos a hacer? dejar agüita aquí y no se va a cristalizar nada ahora que le metes la jeringa o que el picho este maco anda adelantado durando la que la quiero que no me quede querido se lo aplica si no se tapa es un truco ¿sí? pero nunca nunca se les va a tapar la silla la bojita si le dejan un poquito de líquido a este frasquito ya que una vez que vaciaron y le dieron esto ese agüita se lo va a apagar ¿ok? es un truco ahora este que les estoy dando es el último pero en el ponte a lo mejor el chavo ¿cómo crees que vas a encuerar? bueno bájate el pantalón y vamos a ponerte un etiquete un músculo y también por ese tiempo va a poner un músculo y se me pasa de la peca porque también tenga músculo y se me centra en el balcón pero también se puede tomar el músculo todo lo que es músculo no es músculo no necesita ser músculo ¿sí? no, no pero si es importante o sea esa es una ahora ¿de qué otra manera podemos inyectar? es intramuscular y qué otro tipo de inyección es penosa nosotros decimos que si ven nosotros lo principal en un lugar donde vamos y se vamos a ver sentiendo nuevamente normalmente si un don hijo voy a encontrar que sea así le vamos a pedir que haga una buena suerte si yo me presiono se va a ir marcando la venita ¿sí? por eso para esto si debemos traer una vida más así o simple y sencillamente un calcetín pero es que es la boqueta que va a ser nada más así una presión ya que el viento no sé si déjale ir estar moviendo la máquina van a meter la uva y van a dar y si sale sangre está sin ver y suelves suelves por eso quita la ligadura y no sé si es al pasar todo lo más importante en la venda es uno saber si la persona no es alérgica medicamento donde la vena es más directo que la vena podemos ocasionar la soga la venda que no pasa ahora hay medicamentos que dicen pásalo directo sí, directo como sería otro esto pero vale si yo le quiero poner a una persona una buscapina compuesta yo se la voy a poner pero no lo voy a hacer no ahí cae porque lo va a estar no no eso no es así es así es así y la persona te va a decir ay ya se me está pasando todo en ese momento lo es pasando es así te preguntas si tienes la boca seca te sientes mareado te palpita el corazón alguna molesta que tenga bueno preferible más decirle sientes la boca seca o te sientes mareado si tienes palpita el corazón sí 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 si tiene un punto o sea que el momento que tú le pides a una vez ahora a muchos individuos en el balón ¿sí? estos son favoritosos para nosotros nosotros tratamos de seguir el trayecto de la bonita si lo hacemos así la vamos a tronar y se la va a hacer pero igual nosotros en las mujeres es más difícil sobre todo si estamos a veces encontrar una gente igual pero en esta parte puede guiar los palpites horrible no siempre vamos a tratar de ser ningún problema serio tenemos que agarrar los vasos aquí bien más largos más anchos ¿sí? en este caso si tienen un calibre más grueso que esto vamos a agarrar esto en los niños incluso se puede agarrar loquitos pero ya eso es una velo de sección hay que abrir y hay que tener un cartel y todo pero eso me va a ayudar a que le pasamos grandes cantidades que los que no necesitamos pasarlo ¿ok? yo creo que esto más que todo hay que hacerlo práctico ¿sí? ahora hay algo a la hora de inyectar que recalca mucho que no tenga burbujas que no tenga aire ¿ok? bueno si nosotros vamos a primero antes de nada hay que limpiar el agua bien con alcoholito limpiar todo lo que se vamos a tratar de que la jeringa así como les decía yo porque le dedicaron un poquito de agua al final de que ustedes ya hicieron el llenado de la jeringa y todo lo que hacemos es esto para que salga la vecina lo que sea lo que hicimos que pudieron quedar porque nunca deben de quedar los hijos directamente subespecializados para que cuando no lo pongan el contacto de agua se quede mucho ¿sí? vamos siempre a tratar de sacar un poquito de líquido ¿ok? pero también al final de sacar el líquido vamos a tratar de lo mismo de donde vamos a su poder ¿sí? porque muchas veces te puede perder más el líquido que vas a poner que el tablercito que le des con la hoja ¿sí? pero eso que dice el ron es importante aunque no importe que le pasara tan poco no pasa nada no pasa nada yo sé que sí es que le debemos a pasar aire ¿no le va a pasar? bueno depende esa cantidad de salgurada pero una jerica que tú le sacas de líquido y que sabes que de alguna forma no tiene una cantidad de la hoja no le va a pasar nada si es esencial que no lleven nada de aire porque acuérdense que en el torrente de salmínio circulan muchas 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 sustancias si nosotros pasamos en las venas la sangre al medicamento y un poquito de aire pues ese de alguna forma se va a ir al sol si es en cantidad aquí lo primordial es que bueno no hay que dejar ni nada yo les podría decir pues yo sí he pasado pero de lo que yo sé es hay que tratar de sacar todo el aire de fuego tocándole el tapito el émbolo para que salga el líquido y en la puntita de la boca siempre se ve el líquido aunque tu moro es la jerica y todo no le va a entrar aire entonces dejamos el medicamento dejamos de tener ¿ok? ¿ok? ¿no se vea bien la pena de tener un poco de aire de ese punto y de llevar a eso se puede tener alguna consecuencia alguna dirección o alguna abolección bueno ¿cómo se ve de la persona? ¿no acabas de venir con María Isabel para la compañera de los que a recibir un que sí a la luz? después de ver vamos a ver el que vaya ahí si tú ahorita ya sabes que no debe de ir ahí a ver si hay que estar en el momento en el momento en el momento es que repito es acá de ver o sea con esto va quedando una idea nosotros los que estamos aquí estamos llevando un curso que nosotros vamos a salir si no al 100 cuando menos quiero llevarme a la 100 la satisfacción que debe haber un momento de la situación vamos no se las pongan miedo no se desamplen porque así como ustedes saben ponerle un parche a la delganta y prepararlo yo no lo sé hacer pero si no me veo uno de los que yo no lo sé hacer yo no voy a aprender yo soy un metiche si llegaran intentado yo me metí al laboratorio a ver como hacían las pruebas usadas para no estuvieran desde el laboratorio nosotros que nos quedábamos en la noche saber aquí vivir quiero pasar mi sangre eso es bueno ser metiche es bueno cuando te llevas aquí cuidarte cuidarse a los hechos hacer un individuo entonces yo pienso que si existen dudas no se las conectan si no se bien te voy a decir ¿sabes qué? revisar y yo también de los pocos de los muchos que yo sé tengan la seguridad que se lo pueden hacer ok entonces escena segura ante lo que vayan haciendo siempre aquí le vamos a dar ACP a los que están inconscientes y aquí es más a los niños que tienen menos de 60 latidos ¿dónde vamos a checar los latidos? ya sabemos que se me puede a los niños aquí en el tiempo puede ser en las índices entonces es importante si está inconsciente en la área de ACP superficie dura y plana no en el agua no en la cámara es dura ¿cuántas compresiones? 30 compresiones con 2 ventilaciones en un adulto con un resucitador ¿cuántas en el niño? 15 compresiones con 2 ventilaciones con 2 resucitadores si es un resucitador con un niño van a ser 30 compresiones con 2 ventilaciones ¿cuántas? 100 por minuto ¿cuántos serían? 5 ciclos de tiempo ¿ok? entonces si nosotros ya tenemos todo esto escena segura y la área de ACP ese individuo lo vamos a sacar adelante como gente y como gente que va a seguir trabajando junto con 6 scientists ¿ok? ¿alguien otra cosa que lo bufina? como comentaba yo a los compañeros que me us tossed que ahora ahora la vez en que hoy tuviste un grupo que era aquí con la marca no te desesperas porque es un grupo de cosas aquí la hora en que se usan que necesitan bien tiempo para poder pasar a su posible ya quedé con ella que en el último momento vamos a tratar de pasarla a su posible ya como de paso ahora si alguno de ustedes propone la propia regla yo voy a hablar de esto de montaje de lo que podemos hacer y aparte que diabetes o algún otro padecimiento si no quieren le seguimos adelante el próximo ritmo que si sabes que yo quiero salir de esto y pienso ahora yo en cuanto a lo de las aplicaciones de las ampolletas no creo que nadie se vaya a prestar para hacer eso puede ser agüita puede ser agüita no duele porque el agua no duele porque a mi me dijeron que este que agarran el seguro o un patrínico que no llevan nada ni dolor ni nada nada mas van a analizar para que ya no vayan les invitan agua no, 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 no hay medicamentos que si duelen porque le siento no duele te voy a ser honesto hay que no lo hacen pero no se le sientan no se le sientan de hecho es que para que el capítulo se lesiona es que se lesiona no se lesiona si es algo que se va a resolver no se lesiona es que no debe no se debe a algunas cosas si no tiene cero debe incluso si no tiene cierta forma de yo no le he pasado la penicilina aunque les haya dicho que te acabo un poquito aquí no voy a dejarlo en los frascos y voy a limpiarlo lo que vas a comer lo vas a comer pero es muy difícil para que pueda suficiente de darle una una buena si porque yo sé que esto necesita de incluirse al 100% ok hay medicamentos que si andan y que tienes que diluirlo por eso lo ponen en el suelo para que vaya pasando la pena si pero hay medicamentos que hay que ponernos incluso en el corazón o sea no es nada mas de entonces no es cierto que no pasa pero nunca sabe eso nunca sabe una vez me dijo que iba a entrar a la nación de la noche y la abanía es del cual le hizo el doctor social en el que me dijo ok y mucha gente bueno este 19 es el doctor se me siento bien y estaba con toda la perfección estaba en la intervención social No, pero es que ya no conocía. Y dice, se me va a... No, es que siempre hay una... Ah, que se se me va a... Doctora, es que hay una muchacha que dice que... Y con el dolor que trae la muchacha se va a morir. Hay que irme con eso, ¿no? Y pasan al Señor que es de los niños. Que vienen en pocos, que vienen en general, que vienen en general. Que no se los vayan a saltar. Ah, no. Esa es una cosa. Entonces, yo lo pasé. El Señor, porque estaba haciendo un impacto. ¿Por qué? Porque ese tipo de pacientes, en un momento de esa familia es especial, en un técnico, en todo eso. Este... En un paciente drama, le sacas un eléctrico, y dices si tienes... ¿Para qué se está impactando? ¿No? Si tú hubieras estado allá, les impacta afuera. ¿No? Aparte, de dar una atención, yo les decía, le doy mucho por eso. Soy muy sencilla para las personas. Si yo veo que a alguien, se le muere familiar, a alguien pienses, le estoy dando mi atención, están inscribiendo las máquinas, siento ese dolor, de haber perdido la misma manera. ¿Sí? Él me decía, que a alguien, no tengo corazón culpable, no tengo corazón culpable. Ustedes no tengan corazón, y yo no sé lo que pasa. Lo que me dice, lo que me dice, se va a poner un pulpo, muy pulpo. Pero es lo principal, lo que yo les quiero decir. Si tú vas a hacer algo, me vas a servir. Es una cosa. ¿Ok? Entonces, espero que esto les haya servido, y si no, nos seguimos remachando, y hasta después, nos hagan bien. Muchas gracias. Gracias. Gracias.